Las personas quienes visiten el Parque Nacional Los Quetzales en el Cerro de la Muerte disfrutan ahora de un recorrido seguro y ameno, mientras ven la flora y fauna presente en sus particulares ecosistemas de altura, que incluye páramo, turberas y bosques nubosos. La sección habilitada del sendero Celedonia mide 480 metros, de los cuales 130 son pasos elevados y gradas en material metálico. Se extiende linealmente desde un punto cercano a la entrada del Parque Nacional e incluso la primera etapa permite el acceso universal para personas con discapacidad. El costo total del proyecto fue de 45 millones de colones provenientes del segundo canje de deuda por naturaleza entre Estados Unidos y Costa Rica, administrado por la Asociación Costa Rica por Siempre. La construcción del sendero representa la etapa final del proyecto, ya que antes se realizó el diseño arquitectónico, se tramitó la viabilidad ambiental y se realizaron los estudios topográficos necesarios, tareas que estuvieron bajo el liderazgo de la Fundación Corcovado y la Fundación Ecotrópica. El Parque Nacional Osquexales se ubica específicamente en Ojo de Agua, de dota en el kilómetro 76.5 de la carretera Interamericana Sur. La entrada tiene un costo por persona de mil colones para nacionales y 10 dólares para extranjeros. El horario de atención es de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde.